Y tiempo para el tiempo, como cada semana en más de uno en La Rioja, los miércoles nos acompaña el responsable Demetrio Sojuela, José Calvo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. ¿Qué tal? Ahora buenas, pero menudo despertar fresco que hemos tenido esta mañana, ¿eh? Sí, hacía frío, sí, con estas heladas ya otoñales. Es que ya poquito a poquito nos acercamos al invierno. Y es que además ha helado en zonas altas, pero también por ese fenómeno de la inversión térmica, en muchas hondonadas y fondos de los valles también ha habido heladas. Así que, mañanitas frescas. Mañanitas frescas, tarde de paseo, vamos a disfrutarla. Cielos despejados, ahora brilla el sol, mejor ambiente, nada que ver con la semana pasada. No apreciamos la presencia de Blas y mañana, es 11 de noviembre, estamos en el veranillo de San Martín. Pues eso dice el refrán, el veranillo de San Martín, venimos de unos días, además, que vimos durante el fin de semana la aparición de las primeras nieves ya más consistentes, porque es verdad que alguna nevadita había caído, pero de estas que ya dejan el San Lorenzo Blanco, que ahora luce precioso, además con este sol otoñal, y la verdad es que está muy bonito. Y tras esas nevadas, y eso debido a la entrada de frentes del Atlántico, con esos vientos del noroeste, que hicieron bajar las temperaturas, pues tenemos una situación mucho más estable, con el anticiclón dominando el panorama, también hay aire cálido estable en capas altas, y Blas, que lo tenemos en el Mediterráneo, donde está dejando ese tiempo tan revuelto, pero que a nosotros por ahora no nos afecta nada. Así que vamos a seguir con este tiempo otoñal, con mañanitas fresquitas, y mediodías muy agradables. Hoy San Baudolino, mañana, como decimos San Martín, más calor y más calorcito, nos dices el meteosojuela. Más calorcito al mediodía, claro está, porque van a subir un poco las temperaturas, aunque hay algunos cambios de cara a los próximos días, de cara al fin de semana, porque Blas se va a acercar, se va a acercar a la península, y aunque no vamos a notar, no tiene nada que ver, sus efectos, los que está produciendo en el Mediterráneo, con los que va a producir aquí, pero sí que vamos a notar un aumento de la nubosidad, va a haber más nubes, además viene con vientos del norte, por lo tanto, el cierzo se va a mantener, este cierzo que haga sopla débil, pues puede coger un poquito más de intensidad, y entre las nubes y el viento del noroeste, pues las temperaturas van a descender un poquito. El ambiente va a ser fresco, no se esperan precipitaciones, pero ya quizá este sol radiante que tenemos ahora no lo veremos así. El fin de semana, por tanto, bueno, pues sin paraguas, pero con abrigo, ¿no?, que no se nos olvide, al salir de paseo. Eso es, eso es, ya queda cada vez menos tiempo para llegar al invierno, incluso el domingo puede que caiga alguna gota, no será mucha cosa, que será por supuesto de nieve en zonas de montaña, y eso, gorro, bufanda, abrigarnos, que llega el fresco, que no vamos a tener calorcito todo el tiempo, todo el año. José Calvo, muchísimas gracias por acompañarnos, la próxima semana, pues nada, que seguiremos pendientes de lo que nos depare el tiempo. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Hasta luego, un abrazo. Adiós. 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 Adiós.